La provincia de Misiones, en el noroeste argentino, alberga gran cantidad de productores agrícolas, muchos de los cuales se dedican al cultivo de cítricos, especialmente en la zona de Garuapé. Allí, el clima contribuye al desarrollo de frutas de maduración temprana, denominados primicia, que se comercializan tanto en el mercado local como en el exterior. Estamos en la provincia de Misiones, exactamente en el municipio de Garuapé, este lugar se llama, este paraje se llama Colonia Luján. En este momento estamos dedicando a fruticultura, trabajamos principalmente con citrus, y después tenemos también producción de durazno, bueno, citrus, yeroa y forestación un poco. Los agricultores del noroeste tradicionalmente emprenden los cultivos en forma individual. Para apoyar el desarrollo de esas iniciativas y procurar que se hagan colectivas, se creó Prodernea, un programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, que cuenta con financiación del Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola. El Prodernea es un programa de apoyo a pequeños productores del noreste argentino. Abarca las cuatro provincias del noreste, que son Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Y apoya a los pequeños productores agropecuarios y a pobladores rurales que tengan vocación de asociarse para emprender proyectos productivos. El productor tiene que unirse porque solo no va a salir adelante nunca. Tiene que unirse, formar grupo y bueno, porque solo no. Va al muere. El Prodernea brinda asistencia técnica y financiera a los productores agropecuarios para que puedan mejorar la calidad de sus producciones o introducir nuevos cultivos en zonas donde los monocultivos tradicionales, como el tabaco y el algodón, afectan la rentabilidad de los establecimientos. Al potenciar las capacidades productivas de una región, Prodernea promueve la organización comunitaria y el fortalecimiento de sus lazos sociales y dedica especial cuidado al trabajo con grupos vulnerables, como mujeres y jóvenes. Bueno, el Prodernea es un programa que financia proyectos. No financia compras de objetos, de bienes de inversión, sino que financia un proyecto que tiene un objetivo que tiende a ser de desarrollo de una actividad productiva o de servicios que emprendan los productores organizados en alguna forma grupal, no necesariamente formal. Prodernea es una gran alternativa para todos los pequeños productores que se agrupen, que es la única forma de salir adelante, agrupándose. Soy ama de casa y soy docente. Mi esposo trabaja en la chacra, es agricultor. En la zona de Garuapé se asiste a un grupo de productores de mandarinas, que desarrollaron una variedad de origen japonés, denominada Okitsu, de maduración temprana. Estos agricultores formaron la agrupación Productores Asociados, con el objetivo de mejorar la calidad de su fruta y colocarla en el mercado a precios más convenientes. El Prodernea decidió apoyarlos para que sus productos no solo abastecieran la demanda interna, sino que alcanzaran los mercados internacionales. Dedicamos Citrus porque justamente la variedad que trabajamos del Citrus, la mandarina que estamos trabajando, es una variedad que trajo mi padre. O sea, cuando nosotros llegamos acá, trajo esta variedad, que es una variedad que se mató un poco más temprano que los restos de variedades. O sea, que es exactamente una mandarina, una mandarina que diferencia con los criollos, porque se madura en el mes de febrero, marzo, mientras otros se maduran en marzo, abril. El Prodernea identificó al grupo a través de su trabajo de promoción en campo, quiere decir técnicos locales que conocen a los productores y les ofrecen la posibilidad de integrarse al programa, percibieron la posibilidad, es decir, recibieron en realidad la demanda de un productor líder de un grupo al que pretendía cambiar a través de mejoras en el sistema productivo de destinatario de la producción. Esto es, pasar del mercado interno a exportar. Cuando se inició el Prodernea, lo primero que hace son las presentaciones de qué es lo que es el programa. Empieza toda la etapa de promoción a difundir. Y justamente en una reunión que se llevó a cabo acá cerca, había gente que formaba este grupo, bueno, y de ahí ellos tomaron la idea que le podía ser útil el Prodernea y se acercaron y bueno, se empezó a trabajar juntamente con ellos. Si uno no tiene volumen, va a ser medio difícil, volumen y calidad. Entonces para lograr eso, gran, gran productores puede ser, pero para los pequeños, única forma es agrupar y asociarse y poder conseguir el mercado. Por las características de organización de la agrupación productores asociados, Prodernea asistió en este caso con el financiamiento para insumos y compra de bienes, lo que les permitió comenzar a producir con altos niveles de calidad. Esta ventaja consolidó la relación de productores asociados con cítricos Ayui, empresa exportadora de fruta fresca que realiza con éxito la comercialización internacional de las mandarinas o kitsu de origen misionero. Prodernea, claro, es un poquito más préstamo de crédito blando, entonces pensamos que hay más flexibilidades y tampoco nos piden tantos, tantos como los bancos, todos los papelerías y todos esos trámites burocráticos necesitan para poder conseguir y bastante fácil fue conseguirlo. Primero habíamos trabajado con el insumos, después empezamos a trabajar con este... compramos pulverizadora, y después cuando compramos pulverizadora no teníamos tractor, o sea, si bien tenemos tractor, pero tractor es muy chico y no era suficiente para hacer mover, marchar ese tractor pulverizadora, entonces ese año habíamos pedido prestado de la empresa exportadora el tractor para época de pulverizaciones y después quedaron. Ellos tampoco todos los años no pueden prestar, entonces nosotros pedimos a Prodernea a ver si podía financiar un tractor para formar un equipo de pulverización completo. La primera demanda que surgió de ellos fue para solicitar un crédito de compras e insumos para la campaña de citrus que tenían en esta finca. Para lograr la calidad no es así nomás, hay que ver muchos aspectos, ¿no? Pero por suerte nosotros tenemos muy buen asesoramiento técnico por parte de las empresas exportadoras que nos apoyan. La intervención del Prodernea en el proyecto Agrícola de Productores Asociados impulsó el desarrollo comunitario de Garuapé. Las mejores condiciones de producción del grupo de beneficiarios impactan directamente en la vida cotidiana y optimizan la visión del futuro de las familias de la zona. Los cambios que surgieron a partir de que se integró un grupo de Prodernea fueron, por ejemplo, que vivimos más holgadamente económicamente. Por ejemplo, se puede cuidar más la chacra en la parte de mantenimiento, en la parte de limpieza. Por ejemplo, en la parte de nuestros hijos que están estudiando. Tengo 20 años, en este momento estoy estudiando en Paraná, ingeniero agrónomo. Mientras que estoy allá, trato de estudiar. Cuando vengo acá, ayudo a mi viejo en el campo. Básicamente eso es lo que hago. Los trabajadores rurales que participan del proceso de producción de mandarinas o kitsu reciben una capacitación técnica que les brinda más posibilidades laborales a futuro. Pero además, acceden a beneficios sociales y mejoras en sus condiciones laborales, ya que esta producción de o kitsu cumple con las exigencias de las normas Eurep Gap. Estas normas incluyen, entre otras reglamentaciones, la contratación en blanco de todos los involucrados en el proceso productivo. Pudimos ver, constatar el estado de la chacra, etc. y entrevistar a varios de los productores del grupo y no solo a ellos, sino además a un efecto quizás secundario del Prodernea, pero no poco importante, de la intervención del Prodernea, que es la contratación de mano de obra local y el consecuente, digamos, movimiento que esto genera localmente. Con el ingeniero Yamada formamos un grupo de poda, se poda el citro, después en época de raleo, porque hay que ralear la planta, bueno, se hace raleo, limpieza. Voy con el camión, llevo, traigo, hago de capataz, cada cual vive en su casa y yo paso a buscar. Si no, fijamos un lugar y bueno, le paso a buscar ahí, traigo de vuelta. Formamos una parte de cuadrilla de 12 personas, que trabajamos siempre en el asunto de chacra. Estamos ahora en el asunto de poda y después cuando viene el raleo y después viene la cosecha. A este momento me estoy dedicando a la poda, también hago raleo, cosecha. Por parte del operario, se ve mucho parte social y de trabajadores. Trabajadores tienen que estar bien pagados, de todo blanqueados, no tiene que haber la esclavitud, dicen que, así dicen. Y después normas de seguridad de trabajo exigen mucho y lógicamente parte legal también. Sí, sí, estamos trabajadores blancos. Sí, me parece que bien eso. Sí podemos tener un obra social, desde el salario. Al que tiene familia le conviene porque tiene salario, tiene obra social. A mí que soy soltero, por ejemplo, me conviene porque la obra social en caso de accidente o algo. Y eso te motiva. Los beneficios de estas políticas públicas que potencian una cultura del trabajo productivo hacen que los pobladores no se vean obligados a dejar su tierra. Por el contrario, hoy tienen la posibilidad concreta de generar riqueza y desarrollo en su lugar de origen y sentar allí las bases de un futuro mejor. Me gustaría trabajar acá. Como me gusta, me gusta mi provincia. Nací acá, crecí acá. Y gracias a lo que estaba produciendo mi viejo, estoy podiendo estudiar, así que quiero volver acá. Los agricultores que integran la firma Productores Asociados han visto que las ventajas del trabajo en grupo los ayuda a mejorar su rentabilidad, sus expectativas comerciales y sus proyectos de vida a futuro. Estos son Objetivos de Prodernea. Estoy muy agradecido del programa de Prodernea, de toda la gente de Misiones que me apoyó, que logramos recibir el crédito. Creo que está mejor. Para mí, a mi punto de vista, está mejor. Porque están ayudando un montón, tienen asesoramiento técnico que son muy importantes, que antes no tenían. Y, no, le está yendo bastante bien. Creo que fue un gran cambio, así que fue para bien. Claro, por nuestra parte siempre hay buena disponibilidad para trabajar y aceptar los consejos y, no sé, que hay muchas ganas de seguir trabajando. Los ayudos de Prodernea fue gran apoyo para poder ir adelante. Si no fuera por Prodernea, creo que habíamos quedado ahí. Lógicamente, veo que va avanzando. Mejoramos caridad, mejoramos rendimiento. Los productores sienten en algunas provincias que por primera vez el Estado tiene una política pública dirigida a apoyarlos sin asistencialismo. sin asistencialismo. La política Gracias por ver el video.